Radio Aldea Felipe Nero, vamos a esperar que Demi y Beneplácito que tienen a Don Hugo acá lo reciben con prepikería de Campana para hacer las entrevistas como corresponde y de fotos que estamos escuchando los tres ya, pasó estamos con Don Hugo de Terán Baste él nos puede contar más de lo que era este parque actualmente se llama Parque Belén, Parque Cívico Belén de los tiempos que él comenzó a atarse en el tiempo con la cadena musical pop que es un icono ya en la ciudad de Villalemán Bueno, yo lo que quiero agradecer es a grandes campanadas con que fue recibido así que aparte del tema Muy bien ¿La pregunta de cómo es esa cadena musical o este sector? El sector en sí porque esta plaza ha tenido variación en el tiempo, había una pilleta que existe ahora estaba su caseta Bueno, yo creo que si nos remontamos por allá, por el 1800 y tanto y no existe porque este lugar, en este lugar nació Villalemán aquí se puso el primer pará de los trenes por gestión del fundador Don Bonaventura jublar y había aquí un parque que se llamaba que era muy rural después se hizo la plaza que tenía un kiosco que me acuerdo ahí en la en el stand del museo aparece y ahí empezó mi aventura también en el sentido de que yo era un loro que no era muy bueno con los amigos pero sí andaba me gustaba andar mucho en bicicleta y andaba por la entonces se venía en la torre y me entretenía había una porceleta que había la vuelta en bicicleta y yo dije voy a hacer falta de música aquí por otro lado yo estamos hablando del año 52 en adelante yo había empezado en un programa de Radio Cooperativa Paraíso era el niño de la Madrid en Radio Teatro entonces ya tenía el bichito de la radio entonces dentro de ese contexto dije por qué no no puedo poner música hablé con la ciudadería Salina de Alope que era la cabeza del tiempo y por otro lado también me consiguió un amplificador muy elemental con dos palantes que puse en esa pérgola que había un kiosco pero el problema fue que ese valiente me estaba vendando un amplificador tenía yo que pagarle la renta entonces ahí empezó mi sufrimiento de tener la personalidad de poder hablar con los comerciantes y ofrecer la publicidad porque hay que pensar digamos que la juventud de antes no es la juventud de ahora éramos mucho más tímidos por decirlo de alguna manera entonces emprender una cosa así no es como el joven de ahora que tiene más personalidad y tuve que meternos al asunto de publicidad lo que tenía el compromiso de pagarle la renta de ese equipo ya eso fue en el año 56 en esa oportunidad se pusieron dos palantes en el kiosco y la gente bailaba tanto con la música tropical o con los temas de Raúl Cho Moreno o de Jairis Ocometa que recién se estaban en los fondos lugares eso fue como el comienzo la variante en el tiempo porque la juventud siempre va a existir hay un recuerdo que tengo yo una fotografía en donde el paseo de la torre actual tenía doble tránsito en ese tiempo y el comercio no estaba radicado precisamente en esa calle era el centro de la ciudad pero no estaba radicado todo el comercio allí también tengo una historia no sé si es una real usted suele que se sumó para tener las primeras palcosas en el sector paseo de la torre actual sí la verdad la cosa es que yo no lo considero tanta común idea son una necesidad y esto tiene por cierto de que cuando nosotros pasamos por este sistema ya salimos de la de los dos palanditos eh al llegar a un tercer palandante en un asta que había en la parte donde estaban los taches que justamente donde estamos ahora ya teníamos el palandante eh y de ahí empecé a poner el palandante por la entusia de la torre de todos los costes y que jodieran ya la torre entonces eso dijimos de que nosotros ahí que teníamos un programa de pedido de disco que se llamaba pedido de sueño eh los jóvenes iban a la universidad de las misiones que teníamos y a la vez después debían hacer o sea la alianna torre de escuchar su negocio eso hacía de que los jóvenes se paseaban de lado a lado con la alianna torre y no dejaban pasar la movilización ni menos los taches que había en la casa de la universidad de la universidad entonces yo vi esa necesidad y que además volviendo un poquito más allá antes la década de los 40 la plaza de la vía alemana debía haber sido el sector donde había estado en esa manzana pero en esa oportunidad la principalidad no podían llegar a comprar pero después a construir el estadio del fijo de madera dentro de ese contexto lo único que teníamos era la plaza 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 que era entonces ¿qué es lo que nos quedaban? nada más que la vía la doble dicen Dios porque los jóvenes no la única parte entonces en base a eso yo pensé y si esta calle se acaba ¿qué daño haría? yo decía pensarte que por un lado estaba cerrada por un cabrillo por el otro lado estaba cortada por la vía por ahí y se acababa por la calle que daño hacía entonces yo fui a hablar con un caballero dueño de la fábrica que todavía existe en el paradero 9 calle Buenos Aires ahí saltó ¿con el mismo o uno? por ahí no existe pero ese caballero había muerto entonces yo le le dije le dije ¿usted donaría con torsas si en el suelo dice fabricar torsas de la nubella? y lo siguiente es que le donaría en ese tiempo se había formado también el club de jardines lo había formado así todo ahí estaba dispuesto a poner el forcín en ese tiempo los gobiernos municipales hacían los trabajos que ahora no como ahora que se había contratado la empresa entonces ahí está bien el trabajo manual la piedra que teníamos en la cantera era el trabajo al lado del estadio en el plan y así digamos y por otro lado yo pasía de de justo con el amplificador que yo tenía que después me lo compré porque me había hecho una tía de hacer una fiesta de hacer alguna fiesta para un tatuaje yo no se contento se lo mandé a don Rodolfo Galleguillo pero yo como no tenía una experiencia de que había que ir a la oficina de parte que tenía que ir a la de largo y tal simplemente se hacía avisar la carta se la dejé la secretaria a don Rodolfo Galleguillo me fui y listo y saló y ahí quedaron las primeras cuantosas fuentes que pasaron a dos en la mente en la mente en la mente porque fue una muy sencilla con la carta en el centro y me dijo yo me dijeron yo me dijeron yo me dijeron una carta proponiendo que se acabara aquí en la avenida y estábamos justamente con él en el centro y me dijo no me dijo vamos a acabar esta calle claro aquí se hacía una fila entonces no 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 pasaron pasaron los años y después años 78 y vamos a dejarlo y ahí se realizó el sueño de tener el paseo petrano podíamos decir con todo comiendo si usted fue los primeros misionarios de tener ese paseo que necesitaba que se pasó una cosa porque por ahí en su tiempo hubo unas publicaciones que cuando me entrevistaba y yo en un momento dado decía yo que era un boulevard yo nunca me hablaba de boulevard pero en lo concreto cuando Alejandro me levantaron él me demostró nunca se habló el tema yo nunca en primer lugar una persona en la calle que yo le dije a él le dije a él voy a hablar sobre la idea de lo que usted ha presentado y él por otro lado las actitudes le dijeron como que él lo sabía porque cuando se hizo el planito el paseo éramos vecinos en la calle en la calle me llamó un día domingo el planito tenía en la mesa todo el plano del paseo me lo dispostró pero ninguno dijo yo lo llamo porque yo sé que usted ni yo ni yo ni yo ni yo ni yo ni yo ni ni entonces después cuando se estaba haciendo primero el paseo se hizo una especie de jardinera en un poco y la alejandra como yo siempre decía que es un lolo que se posea cuando estaba haciendo el paseo voy a llamar y me decían yo le dije como los paniles o que es un pan para gris y los paniles y los paniles yo siempre me considero mucho en esto pero ninguno lo más yo nunca le dije que esta es una idea bueno me dijo pero lo concreto es que cuando yo le hice esa idea empezó de a poquito a cerrarse la alejandra todo porque cuando nosotros metíamos después empezaron a poner paneles con con trabajo que hacían los colegios entonces fue como dandose a poquito ¿y qué sector comenzó? desde la calle Valparaíso hacia la de una radio bien lo otro en el tiempo es más personal o sea no había sido reconocido allá en la cultura de Día Alemán una entidad se ha ocupado de su larga entre ellos bueno en el año 95 me voy a dar el título que había ya de alto vale sí pero yo sé que yo pudiera decir que en ese tiempo estaba la carta de la democracia pero yo puedo decir que ese título se lo debo aquí resulta que resulta que aquí nunca nadie me había mencionado esa posibilidad pero resulta que en Kipo como también por los años que hubo en la cadena que en ese tiempo llegaron que en ese tiempo llegaron como en el medio abril del aniversario de Kipo allí junto a otras personas que me me declararon un ciudadano distinguido que llegaron en Kipo en Kipo dentro de las personas que fueron destacadas en ese tiempo estaba Guadoyane estaba yo que iba a ir a en los años de diciembre y estaba la mamá de Carolina Fá y en ese tiempo era la persona de la democracia que se originó de que cuando se hizo la ceremonia que fue en el medio abril fue el alcalde con Carolina a ver justamente a su mamá ella y vio que yo estaba como ciudadano distinguido entonces en esa oportunidad la democracia me separa de los ciudadanos acerca y me dice nosotros lo vamos a hacer mejor y así como novia se viene de trabajo en el futuro la gente ya no ha sido ciudadano de chile ni alemán pero en la primera radio night en el dinero en el dinero en el dinero esa grabación es una grabación es una grabación es una grabación de los ciudadanos de los ciudadanos en la comunidad que fue muy virtual aquí en este caso se me adelantó mi cuenta y se cortó se cortó se cortó y 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 se cortó con el proyecto ya con el proyecto final de la Garena que haremos cantar como hacía hace una vez que no había un uso de la ONG 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 ¿Qué está guiando como la tarea de cumplir? ¿Tiene algo más? guiando hacia la perspectiva de lo que nos queda a los restos de la ONG Bueno, yo siempre tengo la inquietud de no estancamiento, incluso a mí yo he tenido la inquietud de que ese programa de pedido que tenía, que se llamaba Pedido Suyo, llenaba el centro. Ahora, en la actualidad ha sido muy difícil poder radicarlo, los tiempos han cambiado, uno empieza a pensar en este momento, en ese tiempo cuando nosotros hacíamos la relación estaba muy afianzada por los temas. Hablábamos de los bolsos, de los ángeles, de los bolsos, 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 de los bolsos. Hoy sería difícil, un placer, la música que nos ha apetitado en la inglesa, más que nada, han llegado muy relegados por los grupos nacionales, son muy pocos, y la variedad no es tanto como antes, que antes está el rock, el bolsillo, el parque, el tango. Y los creemos muy afianzados, y los cantantes muy afianzados. También, en realidad, una gran cantidad de señores, el disco, la película, la policía, el cabal. Claro, por ejemplo, el programa de Dios Suyo tenía el aspecto, que era considerado yo, de que los discos eran muy repetitivos, porque cuando, por ejemplo, estaba de moda Damos. Entonces, empezaba el programa de Dios Suyo, empezaba, porque este tema Damos, y otro tema Damos, o de Camino Sexto, y era tanto que para que no lo pidieran, y fuera tan repetitivo, y salían todos los días los mismos discos, Yo me iba a llevar el disco para la cárcel, entonces, simplemente, no, no está, como la gente del bolsillo, no está, el disco que quería, elegía a otro. Yo, bueno, lo que hacíamos, entrando a detalle, si, por ejemplo, algo de miedo, Camino Sexto, lo iban a pedir mucho, lo iban a portergando para dejarlo más al final, de tal manera que tuviera más pedido. Claro, claro, porque si la poníamos al principio, no lo pidieran, pero lo pidieran, pero no lo pidieran. No, simplemente, tenía, y se metió a fondo. Claro, entonces, claro, entonces, bueno, en eso hay truquitos, y, porque el tiempo yo pensaba que la cadena, ha sido, no se vio su silencio desde ciertos cambios, Pero yo, usted dijo, que prefiero ser conservador, y pensar de que, cuando yo estar en la calle, tiene que compraser a un niño, 10 años, 20 años, 20 años. Entonces, es preferible ser conservador, porque a mí, muchas veces, me han dicho, oiga, ¿por qué no me ponen que del metal? Y voy a hacer una cosa ya para un sector. Claro, bien secreta. En los otros dos y los grupos, el tiempo, usted tenía un programa de música del siglo pasado. Sí. En el siglo XX. Sí. Y, muy difícil continuar con ese programa, que ahora está posible en estudios, que ha cambiado los puntos, y ¿lo siempre queda haciendo? No, 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 porque digamos, ese programa que se llama la música del otro siglo, Yo lo tengo en el Radio Bacolaiso el día sábado del día 11, y como la Bacolaiso y nosotros estamos escuchando el Radio B&M, de por sí la tercera edad, estoy muy escuchando el Radio B&M. Entonces, para qué decirlo aquí, esto es lo que le gusta, que le voy a poner. Y yo tengo también la cosa de recuerdo también del libro cultural, porque yo congo charles con mi gente para yo, y casi continuo. El otro es un paso por Radio Limachi, la familia Arellano. Hoy está Archibaldo Arellano a cargo de la 98.5. ¿Cómo fueron esos tiempos? Radio Limachi marcó toda una época con bastantes voces, como Milena Glacino, el mismo que está ahora en Radio Oasis, Julián García Rey. En esos tiempos, Radio Limachi marcó toda una época en nuestro estado. Sí, en esta Augusto Catica también. Augusto Catica Soto. Claro, claro. Y, podríamos decir, fue como una verdadera escuela, que fue Arellano en Limachi, muy alta la vara, para formar ese tipo de... ¿O usted también lo ha logrado a cambio alemán? Bueno, tomando los dos temas, resulta que yo en la cadena musical plan, en la década del 60, alejándose un poquito del asunto de Radio Limachi para poder retornar un poco. Yo formé muchos locutores, entre ellos que estaba vigente, Eduardo Raúl Tapia. Uno de los primeros fue Rodolfo Herrera, que está en Televisión Nacional por muchos años, que es la voz típica de la informe especial. Él, en este momento, aparece de vez en cuando, porque él hace clases de locución a la gente nueva que sale en televisión. Esa es la labor de él. Augusto Catica también empezó acá, en la cadena musical plan. Y Augusto Catica llegó a la Radio Limachi, porque yo tenía el programa Selección de Villa Alemania. Entonces, yo aporté algunos valores. ¿También? Acá en Villa Alemania. Que los llevé a la Radio Limachi, porque yo tenía, como les repito, el programa Villa Alemania. El caso de La Milena, no, porque La Milena había una cuadra de la radio, en Camino Yu Yu. Entonces, era una rola muy sin página. Todo esto había unidad, y por eso empezó a robar. Julián García Leyes, los padres tenían la foto leica, ahí en La Milena. Ahí salió la estación. Entonces, él era del baño. Yo tenía Selección de Villa Alemania, el día número 2 a 4. Y Julián tenía como las 7 patadas más. Bueno, después... Ya por decirle que Julián lo vi en el año 60, que no lo vi más. Porque el Fuerza Fuerza Radio Recreo, y de ahí ya... Si. La ciudad de Santiago... Santiago. El fuerza local, el Fuerza Fuerza Nacional, ¿está un poquito más jovense lo vimos cuando el fofe? Si. Se desarrolló... para los lados. Claro, el mismo que el Fabrián de Santiago 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 de Santiago. Nos reencontramos, después de 40 años... y poniendo al día porque bueno no lo ve tanto tiempo Sí, pero usted vino a hacer. Augusto Gatica fue lamentable, yo he sentido muy buen amigo y un día que se fallece. Claro, el nombre de Augusto Gatica estaba aquí, ¿el padre de Augusto Gatica? No, no sé si se entiende, había el Edambo Gatica, pero no. El Edambo Gatica estaba en la puerta. Pero no era... No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está la particularidad que la gente leía con la radio? ¿Por qué? Porque dejo vestido de más de la zona. Porque como yo me he iniciado sobre la zona y la única manera de hacerlo ordenadamente era de educar el sistema de radio emisiones. Y por eso también la información muy importante, porque va a ser distinto. Cualquiera puede poner en cualquier ciudad una rueda de comunicación de poner música. Una cosa un poco inerte. Entonces, en este caso, no. Y sobre todo que no durar tan estrategia como el centro de la ciudad donde compairese a la gym. Y donde va a que prender la radio. Entonces, eso hace que yo cuando sacaba un programa en radio emisiones, siempre he hecho cosas distintas. Porque yo cuando estoy en una radio emisora, tengo otra radio emisora como competencia. Entonces, yo siempre tenía un programa de La Comuna en Radio Emisión, los dos regionales, porque nadie más hace en una radio regional programa de La Comuna. Exacto. El tema de los programas de La Comuna con la música que nosotros no le vamos a dar. El día domingo, me parece que es que conversamos con noticias, para que no se quema. Hay noticias de acá, de la provincia de Marcamarca, de la provincia de Acosta. Sí. Incluso eso, de alguna manera, la provincia de Marcamarca, a pesar de que hubo muchas personas que no estaban de acuerdo con lo que decían que no iba a significar una llegada de dinero. Pero sí, yo siempre mando el hecho de que nosotros éramos cuatro terceros de la quinta región de Valparaíso y Viña. Y éramos las comunas al interior de La Comuna. Muy lejano. Muy lejano. Muy lejano. Entonces, pienso yo, que con esto no queda la economía de mercado y otras cosas que estamos en este momento. ... 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